Para evitar la propagación de contagios del COVID-19, las autoridades municipales comunicaron que no habrá ningún tipo de acto alusivo al 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, descartando el tradicional desfile este 20 de noviembre en Ciudad Valles. El director de Educación Municipal, Ismael Bonilla Olvera, reconoció que en un principio se había manejado la posibilidad de realizar un desfile similar al que pasó el 16 de septiembre con los protocolos de sanidad, con la participación de la Sedena. Explicó que tras saber de que se siguen en semáforo naranja y para evitar aglomeraciones, se canceló la propuesta de realizar el evento en la Glorieta Pedro Antonio Santos, siendo solo la fachada de la Presidencia Municipal la que se adornó. Sin embargo, el propósito de recordar y rendir homenaje a hombres y mujeres que se lanzaron en armas por parte de las autoridades se quedó en idea, ya que este viernes 20 de noviembre no se colocarán ofrendas florales en diversos monumentos emblemáticos del movimiento revolucionario en Ciudad Valles. Solo se izará la bandera nacional a toda hasta en la plaza principal. Con información de Ignacio Sánchez, El Bañana Multimedios.